Construyendo Decorando Dale un giro a tu casa Ven con tu familia a Construyendo y Decorando Del 18 al 23 de junio en el Centro de Convenciones de Guayaquil Construyendo y Decorando Renueva tu casa ahora Visítanos y diviértete con la casa construida al revés Construyendo y Decorando Un evento Expo Plaza Gracias por ver el video